¿Tú estuviste de acuerdo siempre con la equidad de género, Fer, o no eras de las que querían opinar al respecto? Pues la verdad no. O sea, ¿tú no crees entonces que los hombres y mujeres debemos de tener derechos por igual? ¿Derechos o obligaciones? O sea, sí, tenemos obligaciones los dos y derechos. Pero lo que no me parece es que él me dijo nada más un tiempo y ya se la largó, ¿no? O sea, ¿que tú quieres ser ama de casa? Yo quiero ser ama de casa. ¿Tú no quieres trabajar? No, yo no quiero trabajar. Yo quiero estar con mi familia. ¿Y no te aburres? ¿Quieres estar en mi casa? No, no me aburro. Digo, con dos niños chiquitos no hay mucho tiempo para aburrirse, pero ¿a poco no te gustaría ser productiva, tener tu propia lana o, no sé, se van a ir de vacaciones y decirle, ay, mi amor, mira, yo tengo mil pesitos más para aportar? Mira, yo se lo he dicho, podemos trabajar los dos. Podemos trabajar los dos y tanto como mi mamá y tanto como su mamá, nos pueden ayudar con los niños. Ya no hablamos, ya no hemos hablado con ellos. ¿Por qué meten a la suegra si los niños son de ustedes? Pues es que en este caso, así como se meten para todo, así ya habíamos hablado con ellas y nos apoyan hasta cuidar a los niños. ¿Y por qué no a la guardería, a la escuelita? Bueno, el de cinco ya está en edad, ¿no? Sí, de hecho, o sea, ya se va para la escuela ahorita niña, ya se va a la guardería, a lo otro, los dos se van a estudiar. ¿Se va o no se va? Porque hay híbridos ahorita, las escuelas híbridas, ya hay guarderías que sí pueden llevar a los niños, o sea, hay así como una mezcla extraña ahorita, ¿no, Mario? Sí, a partir del lunes la nueva normativa en materia de educación, la mitad del salón va a estar ocupado y van a asistir unos niños una semana y los otros niños otra semana. Otra semana y así, ¿no? Y bueno, hay niños que sí son admitidos durante todo el horario de la guardería, pero tú prefieres que ese sea el modelo de vida que ustedes tengan. No, ya lo habíamos platicado los dos, ¿sí? Los dos nos podemos poner a trabajar y los niños estar en una guardería. O sea, que sí le puedes entrar a la chamba. Sí, o sea, sí le entra a la chamba siempre y cuando ya él también se ponga las pilas, porque pues no se me hace justo que siendo mi marido ande con mandil y todo eso, o sea, que se ponga, yo quiero un hombre realmente que tenga los pantalones bien puestos. ¿Pero puede tener los pantalones abajo del mandil? Pero no, de nada me sirve, de nada me sirve, porque la verdad él era una persona que le gustaba trabajar, andaba activo y ahorita no, ya nada más se pasa en la casa. O sea, no lo quieres con mandil, pero sí lo quieres mandilón. Pues no exactamente mandilón, pero sí que se ponga las pilas. Ok. ¿Dices que estás dispuesta a dejarlo? Sí, él no se pone a trabajar rápido. ¿Y qué dice Gustavo? Pues él me dice que sí, pero hasta que le llegue un trabajo, ahora sí que... ¿A su medida? A ver, vamos a ver cuál es la medida de Gustavo. Producción, adelante. Toda la vida he sido un hombre responsable y trabajador. Siempre he procurado a mi familia y buscado lo mejor para ella. Necesito que me apoye, me respete y deje de humillarme. Ahora las cosas han cambiado y Fernanda no lo entiende. Las cosas han cambiado. Ya tiene rato, Fernando, que cambiaron, ¿no? Pues sí, solo que, mira, te voy a platicar. Yo, Gustavo, perdón. Sí, Gustavo. Mira, yo desde los 17 años he trabajado. He estado... De hecho, dejé yo la escuela por ayudarle a mi papá en el trabajo de una mueblería. ¿Mueblería o madería? Madería, exactamente. Es un negociazo. ¿Por qué no le quisiste entrar al negocio de tu familia? En ese entonces era algo chiquito, honestamente. Pero... ¿Pues empieza así? Sí, pero es algo que a mí no... No me llama la atención. Es algo que no sé hacer yo, vaya. ¿No sabes el oficio? No lo sé al 100. Puedo hacerte los detalles, todo lo que me llegaban a pedir en ese entonces. Pero no es mi fuerte, me desespero. Ok. O sea, no me gusta estar ahí encerrado. ¿Hasta qué grado llegaste en escolaridad? Tengo la prepa... Se le puede decir que me faltó un año para terminar la prepa. ¿Trunca? Exactamente. Ok. ¿Y tus hermanos igual que tú? Exactamente. O sea, ellos sí terminaron prepa. No, igual, o sea, los digo que los tres... Bueno, yo y mis otros dos hermanos nos salimos de la escuela para ayudarle a mi papá en ese entonces. Ok. A tus hermanos sé que les va muy bien. Y que ese negocio que tú le hiciste el fuchi, una maderería, imagínese nada más, este, que le va muy bien. Sí, pero... Lo único que le digo, Rocío, que busque a su familia, que vaya, que busque trabajo con su papá, es orgullo, es orgullo que no quiere ir a verlo. A ver, espérame. A ver, tú dejaste a tu familia, a la única que frecuentas es a tu mami. Así es. A tu papá ya no lo ves desde hace, desde que te saliste. Exactamente. Con tus hermanos tampoco tienen ninguna relación. No, pues digo, yo creo que no sería tampoco fácil que Fernando, que Gustavo, Fernanda, regresara y dijera, ay no, pues fíjate que siempre sí, porque para empezar, pues no conoce el oficio. Pero sí lo conoce, Rocío. Sí lo conoce. Bueno, lo conoce de vista, pero no lo ha practicado. Lo que le ha dicho a su mamá. Sí, sabe trabajar. No, que no. O sea, sí lo sabe trabajar, Rocío, pero no quiere ir a ver a su papá. Es que simplemente, o sea, no es un trabajo que es para mí, no es un trabajo a medida. No me siento a gusto. Yo cuando estaba ahí en la maderera, en las tardes cuando cerrábamos el local, a veces yo me salía con la camioneta. A dar la vuelta. Exactamente, es donde yo aprendí a manejar. O sea, lo que a ti te gusta es manejar. Exactamente. O sea, conocer, estar de aquí para allá. O sea, no te gusta estar en un lugar fijo, encerrado, trabajo de oficina, no es para No me gusta, no. Pero, Rocío, si no hay ahorita de ese trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Toda la vida no hay de ese? O sea, ¿va a estar atendido? No, pues cómo crees. O sea, no, tampoco creo que toda la vida vaya a suceder. O sea, son dos años y no hay, pues yo digo que puede buscar, Rocío. Fernanda dice que si tú no te pones a chambear ya en lo que sea, que se acabó el matrimonio y se acabó absolutamente todo. Te pregunto yo a ti. Pero, ¿por qué? No lo sé, ahorita lo vamos a investigar. Te pregunto, ¿tú estás en la misma posición? Es decir, tú estás como que bien empeñado en que sea fuerza de trailero que quiere regresar o podrías considerar, no sé, alguna otra oportunidad, aprender hasta un oficio con tal de rescatar tu matrimonio o no hacer que Fernanda tome una decisión tan precipitada. Déjame ir a un consejo rapidísimo.